Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada. Recordaros, como siempre, que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos... Deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda... Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar de cada esta fantástica oportunidad que nos llega a la mano de Neva y es que atención porque tarjeta PlayStation con 100 euros de saldo por tan solo 89.99 aplicando el cupón que tenemos ahí, que creo que está bastante bien de precio en la descripción del vídeo, como siempre. Voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí también el cuponcito para que lo pongas y puedas de esta manera aprovecharlo. Así que a por ello. Cualquier problema o duda que te surja, pues comentario te ayudo. Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre. Nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.